WORLD COMICS Los diferentes trajes de Spiderman Traje clásico Su vestuario es azul y rojo Con rayas negras simulando telarañas Alrededor de todo el traje Una araña negra en el centro del pecho Y una araña roja en la espalda La máscara tiene dos grandes ojos blancos Con el borde negro que le permite ver Pero le oculta sus ojos Un traje bastante auténtico Y que se ha modificado poco a lo largo de los años Ya que realmente le da la agilidad y movimiento Que el hombre arácnido necesita Pero por si este traje no te parecía bastante original Bueno, también tenía una capa Que lucía como una telaraña que colgaba de su espalda Iron Man Spiderman Durante la primera Civil War Iron Man rediseñó el traje de nuestro hombre arácnido Ya que el que Peter Parker había mantenido Hasta ese momento Había quedado totalmente destruido Además, estamos hablando de un adolescente Sin muchas habilidades a la hora de coser No era un traje que estuviera muy bien hecho realmente El traje que Iron Man creó Poseía múltiples poderes como la resistencia A temperaturas extremas Era antibalas E inclusive tenía brazos mecánicos Que incluso llegaban a parecerse a los brazos del Doctor Octopus El traje estaba compuesto por una nanofibra de metal líquido Y era de colores rojo y dorado Con una gran araña que cubría la totalidad de su pecho Spider-Man 1602 Marvel 1602 es una serie limitada de cómics publicados en 2003 El arco argumental se lleva a cabo en la época isabelina Donde los superhéroes se enfrentan contra una fuerza misteriosa Que parece querer destruir el mundo Muchos personajes de Marvel como Nick Fury Los X-Men, Los Cuatro Fantásticos y Spider-Man aparecen Y sí, por supuesto No nos íbamos a quedar con un Spider-Man usando un traje del siglo XX Cuando la historia se desarrolla en los años 1600 Un traje bastante original Y que a más de uno lo hizo querer viajar a esa época Spider-Man Fundación Futuro La Fundación Futuro es una organización filantrópica Creada por Mr. Fantástico Para servir mejor al futuro de la humanidad El equipo apareció por primera vez en Fantastic Four número 579 En julio de 2010 La Fundación Futuro incluye a varios personajes del universo de Marvel Y consiste en un equipo de combate junto con un equipo de ciencia Con algunos miembros siendo parte de ambos grupos Y es así como se nos presenta a un Spider-Man con un traje nuevo Hecho a partir de moléculas inestables Que cambia su gusto de forma y color Aunque casi siempre Vemos a Spider-Man usarlo en color blanco y guinda Tristemente los años no pasan en balde Y pues han hecho estragos en nuestro héroe arácnido Y eso es justamente lo que se nos muestra en Tierra X Donde tenemos a un Spider-Man gordo y viejo Es un Spider-Man adulto que tiene una hija con Mary Jane Con quien estuvo casado Hasta que llegaron las nieblas terrígenas Que transformaron a todo el mundo en superhéroe En este arco es el mismo donde encontramos a Mary Jane muriendo de cáncer Debido al semen radioactivo de Spider-Man En este arco, Dormammu logra cambiar la realidad del planeta Y así se convierte en el gobernante supremo de toda la Tierra Así que teniendo poder completo Este personaje no siente culpas cuando reescribe el origen de los habitantes de la Tierra Y a algunos los transforma en una clase de monstruos Los humanos normales no son los únicos afectados También los superhéroes son alterados Y todos son convertidos en versiones malvadas de ellos mismos Este Spider-Man tiene seis brazos Y realmente luce como alguna clase de monstruo de Silent Hill Por suerte, toda la Tierra incluyendo a los superhéroes y Spider-Man Se restablecen a su orden natural una vez que Dormammu es vencido En este video, no pudimos incluir todos los asombrosos trajes y versiones de este superhéroe ¿Te gustaría que hiciéramos una segunda parte de este video? O que habláramos sobre algún personaje o cómic en específico? Dínoslo en los comentarios Dedicamos este video a Por haber comentado el video Los sexys trajes de las superhéroinas en el cine Yo soy Ángel Gómez Y esto fue todo por este video ¡Adiós!